Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e en Instagram, estamos como arroba noticiero senado. Y en Facebook nos encuentran como noticiero senado, también pueden escribirnos a través del correo institucional noticiero senado arroba senado punto gov punto co. Una majestuosa muestra se observa por estos días en los pasillos del túnel que comunica al Capitolio con el edificio nuevo del Congreso. Se trata de fotografías que hacen parte del documental colombiano La Expedición Tribugá, una producción que exalta la diversidad de una región del Chocó en donde por estas épocas es común ver a las ballenas jorobadas que llegan a las aguas del Pacífico para aparearse. Y con esta impactante exposición fotográfica los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. El Golfo de Tribugá, a 120 kilómetros de Quigdó, en el Chocó, es uno de los parajes más exuberantes y biodiversos del mundo. Su fauna y flora, reconocidas mundialmente, son exhibidas a través de majestuosas fotografías en los pasillos del Capitolio Nacional. Conocer primero que todo el escenario de Tribugá, el escenario de Nuquí, el escenario de la costa norte pacífica colombiana, que es un rincón muy desconocido, pero muy importante. Según la Unesco, Chocó cuenta con 35 mil especies de plantas, 390 aves y 125 especies de mamíferos. Todos hacen parte de su gran biodiversidad. Además, es reconocida por ser un corredor de ballenas. Cada año, entre julio y noviembre, llegan a este golfo. Un espectáculo natural, engalanado por las sinfonías de los cetáceos. Está totalmente aislado, inexplorado, tiene un océano pacífico lleno de fauna, que ni siquiera sabemos qué hay, dónde vienen las ballenas una vez al año, dónde vienen las tortugas. Estas imágenes representan la riqueza natural de la región, no sólo para Colombia, sino para el mundo. Estas imágenes representan la riqueza natural de la región.